¡Hola a todos, Alex! ¡Al habla! Estamos en Surgeon Simulator, el simulador de operaciones Y que es un juego que no habéis visto nunca, seguro ¡Ah! Sube todo el mundo, da igual, pero lo tenía... ¡Coño, de la puta madre! Lo tenía pendiente ¿Tú coges el ratón? ¡Ay, Dios santo! ¿Estoy cogiendo el ratón, se supone? ¡Voy, coño! ¡Es súper difícil! Este médico se creó en minegracia porque parece que solo puede usar un brazo Me han dado un logro para atender al teléfono ¡Ay, Dios! ¡Se va a saltar el reloj! Yo tenía ese reloj de pequeño, era de los que activaban la tele, ¿verdad? ¿Un disco de Team Fortress? A ver, un momento ¡Pero cógelo, maldito doctor de mierda! ¿Qué te pasa en las manos? Este se sacó ¡Ay, Dios! Se sacó Un momento que no... ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! El dedo gordo lo mueve con el... Espera un momento que esto ya está hecho Un momento ¡Dios! Parte más difícil de mi carrera Cinco años de carrera Dos años de MIR Cinco años o siete años de especialización Y mi trabajo más difícil ha sido coger el disco este de... El disco, ¿sabes? Es un cassette Un VHS de Team Fortress Estoy en ello, ¿eh? No os preocupéis Mi gesto ya está mismo ¡No tienes el despertador! ¡No tienes el despertador! Después de esta puta mierda ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pero qué efecto! Espérate Ya está, esto ya está Espera un momento Que coloque el brazo de la forma correcta Todo porque quiero coger el VHS de Team Fortress ¿Sabes lo que te quiero decir? Dios santo ¿En qué momento les parece una bolsa? ¡Oh! ¡Yeah! ¡Vete, popo! ¡Vete! ¡Hijos de puta! ¡Ah, sí! ¿Pero no puedo cerrar el otro? ¡Sí! ¡Fuck you! Un momento Esto es Por si te quieres hacer Si te bajas el DLC de ginecólogo Te dejan hacer Esto ¿Sabes? Y haces ¡Nyee! Vale, a ver ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, no, no! Estoy dejando mi... Esto he hecho unos zorros, ¿eh? Espérate Mi misión de conseguir La cinta de Team Fortress Aún está activa Es una quest A ver, un momento Vamos a colocar el brazo De la forma correcta ¡Está muy lejos! No llego Mueve el brazo Maldito doctor de mierda Ah, vale Vale, vale, vale Estamos ahí Pero agárralo, hijo de puta ¡Oh! ¡Dios! ¡No señales! ¡Qué coño! Ahí ¡Hola! Soy una princesa Ahí A ver Estás ahí ¡No, no, no! Lo tienes, lo tienes Lo tienes ¡No, la tienes! ¡Deja de tirar cosas, eh! ¡Oh! ¡No! ¡Dios! Le tiembla hasta el pulso Ya de lo increíblemente difícil Que está siendo esto Espérate Voy a colocar la mano De la manera correcta Ahí Y ahora como voy para atrás Sin tirar nada ¡No! Vale Vale, 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 vale Lo he pillado Lo he pillado ¡No! ¡Es mío! ¡No lo tires! Ven para acá Vale ¿Cómo era para...? No, esto no es ¡No! ¡No! Esto es un casete A ver Ahora operaremos, tío Es que esto Es súper complejo Espérate ¡Coño! Tengo que apretar 50 botones a la vez No, no, no Espérate Vale ¿Apreta todo? ¡Dios! La tengo ya fácil, eh ¿Cuándo me daré el doctorado? ¡Métete cinta de mierda! Espérate Sí Ya sé que va de lado Pero es que no puedo No soy capaz Entonces Vamos a colocarla así ¡Coño! ¡Eh! ¿Y este señor tiene que operar? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Uh! Me han dado hasta un logro Estoy sudando ¡Ay, Dios! ¡Hostias! Esto es un... ¿Qué tengo que hacerle? ¿Qué tengo que hacerle? ¿Me han dicho? ¿Un trasplante de corazón? Vale A ver Hay que coger la sierra esta, claramente Una bomba, claro, también Espérate ¡No, no, 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 no Cógela, cógela Joder Es que estamos además Nos hemos metido sin querer No sabía que esto era un DLC Creía que era simplemente un vídeo Es como un guiñito, ¿no? A Team Fortress Pero coño, yo qué sé A ver Chicos, lo siento Si estás pasando Espérate Un botón aquí ¡Qué difícil es poner todas las teclas! ¡Uh! No sé qué hace esto A ver Ha hecho algo, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! Lo dejaba ya posta, ¿eh? ¡No! A ver Vale, un momento ¡Uh! ¡Uh! Vale ¡Ah! Vale Un sándwich ¡Bien! La gracia es que este tío Tiene sándwich en el juego ¡Bien! Vale, tenemos ahí un corazón Vale, 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 vale Vamos bien A ver, vamos a abrirle el pecho Con un hacha Esto, vamos Me enseñaron a mí en la carrera El primer día Usa un hacha Y yo, vale ¡Ay, ay, 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 ay! Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Por la cabeza no, ¿eh? Bueno, vamos a cruzar un poquito Por aquí en medio, a lo mejor ¿Cómo? ¿Cómo subo? ¡Oh! Vale, espérate Pero, ¿con qué es tan difícil? Esto es más difícil que operar de verdad Creo que si me dejaran operar de verdad Habría más posibilidad de que el paciente sobreviviera A ver ¡No! ¡Hostia! ¡Le estoy cortando! Espérate Tío, te lo juro que intento de verdad Con todas mis fuerzas Y todo mi... ¡Eh! ¡Oh! ¡Le roto la costilla! ¡Eh! No, el pulmón no Pero, loco Deja el pulmón del hombre A ver ¡Eh! 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 Tío, si esto lo he hecho yo con ratas No me jodas, loco Bueno, transporte de corazón no Pero si hicimos una intervención Joder Quitarle el bazo Y hacer una sutura Y tal Y o sea, yo he abierto cajas torácicas No me jodas, loco Que no es tan difícil Deja el... ¡Ay, Dios! ¡Eh! A ver ¿Cómo voy para adelante, tío? Es lo único que no... ¡Ay, Dios! Vale O sea, creo que Es, sin duda alguna El peor control que he visto en mi vida, eh Pero sin duda alguna O sea, rollo fácil Bueno, hemos perdido el hacha No pasa nada Le corto un poco el brazo Pero da igual A ver Vamos a coger algo más útil La sierra nos habría venido muy bien, eh Bueno, tenemos aquí un cuchillo ¡Eh! Está aquí la sierra Vale, espérate Que aún puedo cogerla No creo que no puedo Vale ¿El cuchillo? ¿Un bate? Un bate ¿Por qué le hace... ¿Por qué sangra Si le toca el bate? Hostia, es que es el peor control Que he visto en mi puta vida, eh Nope Ah, se nos muere, eh Pero, chaval Aprende a coger las cosas, loco Es que no puedo No puedo Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Está perdiendo mucha sangre Y yo estoy intentándolo Con todas mis fuerzas Y mis ganas ¡Eh! ¡Puede ser peor el control! ¡Paso! Si, si le pongo el corazón Una al lado del otro No creo que pase nada tampoco, ¿no? A ver ¡Ay, Dios! ¡Perfecto! Ahí haces ahora así Haces Y ya está, ¿no? Yo creo que me lo he pasado Tío, hay pocos materiales No puedo trabajar en estas... No puedo trabajar en estas condiciones En esta parte Que aquí Es que esto no tiene puto sentido A ver ¿Por qué hace ruido esto? Como si fuera un coche Intento coger el... El de este Pero no puedo, tío Tengo el de este al lado A ver, vamos a intentar Hacer una operación de verdad Pack to menu Dios sepa, May ¿He cogido una? No Es súper difícil Hasta coger una pastilla de mierda Ahí ¿Dónde está mi droga? Necesito la droga La necesito Vale, a ver ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi planning para hoy? PNP Vale, los controles Pues A, W, E y R Controla los dedos Y el espacio también Pero es terrible, loco El clic izquierdo Controla la posición de la mano Te mueves con el ratón Y con el clic derecho Te acercas Te agachas Operaciones Vamos a hacer una operación Venga A ver Trasplante de corazón incompleto Vamos a hacerlo, pero bien O sea, no quiero hacer el del Vale Ahora sí, tío Aquí estamos donde yo controlo A ver Vamos a empezar Vamos a ponérselo en la cara No quiero No quiero O sea, el mayor problema de un médico Es ser demasiado personal con los Con los de estos, ¿sabes? Entonces no vamos a cometer ese error Espérate Así Un poquito de clipping siempre viene bien En los videojuegos, ¿sabes? Que la atraviese media cabeza Vale A ver Este vaso no me gusta Entonces Vamos a intentar Cogerlo Y lanzarlo ¡Coño! ¡Le he clavado un cristal! ¡Ay, Dios! Vale Lo soluciono rápidamente No os preocupéis Ya está Vale Ya tengo los controles Vamos, listos A ver Vamos a empezar cogiendo esto ¡Ay, Dios! Le veo hasta la... No le quiero ver la cara, tío A ver Está mal cogida, eh No se me ha dado cuenta De lo mismo El giro de muñeca No es el correcto A ver Vamos a intentar... No, vamos a usar el martillo Mejor, ¿no? O la broca La broca esta me pone a tope A ver Así, así, así ¡Oh! Además está perfecto Para cogerla Mira qué bien ¡Oh, Dios! No puede ser Es demasiado perfecto ¡Claro! Y tiene que atravesarme La puta mano ¡Obviamente! Espera, que funciona, eh Espera Ahí Estamos rompiendo Esto, vamos Vale Hombre, si podéis sacar Los pedacitos de hueso De dentro del cuerpo Sería un detalle de pureza, eh Por aquello de sobrevivir ¿Sabes? Está prendiendo mucha sangre Pero no pasa nada Vale Vamos a quitar Bien todos los huesos Vale 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 Vale, ya No hace falta tampoco Cebarse, ¿sabes? Con quitarlos de un lado Loco Se te fue de la Sí Lo puedes dejar así Tampoco hace falta Que ni el negro Espérate ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Va a dominar a la humanidad! ¡Ha perdido el control! Vamos a tener El sonidito ese Hasta el fin de los días Vale, vamos a sacar Los pedacitos de hueso Todo irá bien No te preocupes Duerme A ver Un pedacito de hueso Hombre, sería un detalle De pureza Meterlos en una mierda De estas, ¿no? A ver Vamos a traer ¡No llego, tío! ¡Oh, mira! Esta también se puede usar Vale, a ver A ver Vale, no he cogido nada Bien A ver Aquí sí ¡Oh! Otro pedacito de hueso Fuera Otro pedacito ¡No! ¡Oh! ¡Le he quitado un pulmón! Lo dejaremos por aquí No lo que lo necesite Vale, tenemos ahí el corazón Vale, en cuanto Dios, se está pariendo mucha sangre, ¿eh? Es de que hacerlo rápido Espérate Fuera Martillo No sé cómo hacerlo Martillea ¡No sirve! ¡Enfermera! Tráigame algo, por Dios Es un whisky o algo Que lo voy a pasar muy mal Y me van a meter una multa ¡Qué flipas! No voy a volver a... ¡Oh! 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 Ok ¡Ay, Dios! Vale Aquí Sí, lo mismo ¿Cómo se hace? ¡Está pariendo mucha sangre! Un brin completo Esto es demasiado difícil Todos mis años de estudios Para nada ¿Me quitan los dos pulmones? ¡Ay, Dios! Se me está muriendo Se me muere Se me muere No sé qué hacen estas inyecciones Para lo mejor No voy a llegar ¡Se me muere! ¡Ah! ¡Ah! Voy a coger lo que no necesito Bueno, te dejaré aquí unas tijeras Por si tienes que cortarte las uñicas Cuando te despiertes ¡Ay, se murió! La cirugía falló Y estaba yendo tan bien ¡Hombre! Asesinato brutal Conseguido en En meros 4 minutos Y 32 segundos Es muy fácil este juego Como podéis ver ¡Vamos a dejarlo aquí! Porque yo quería probarlo Tenemos más operaciones, ¿no? Dios, trasplante de cerebro Tío, esto, por favor Tengo que conseguir uno de estos Vamos a dejarlo por aquí ¡Bob! ¡Se llama Bob el paciente! ¡Por eso no funciona! ¡Se llama Bob! Que llames a Trisha ¿Quién es Trisha? ¡Llama a Trisha! ¡Oh! Podemos hacer... Espérate Espérate Vamos a coger ¡Eh! Estoy marcando ¿Cuál es el número? ¡Tricha! Siento la tirada Todo lo que tengo por aquí siempre Pero... A ver, podemos coger el ratón He llamado a alguien ¡No! ¿Por qué se me suelta el de este? ¿Por qué se me suelta el de este? ¡Tío, no puedo más! ¡Hasta el siguiente vídeo!